Hola a todos, soy Terhan y bienvenidos de nuevo al canal. Pues continuamos aquí en Skyrim, en la pequeña GP de Win, y nos hemos... diría que nos hemos aprovisionado... no, 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 tío, no, guarda la espada anda, que la liamos parda. Nos hemos aprovisionado como hemos podido, tenemos pociones, poción de curación, 4 de curación y 5 de curación menor, esto sencillamente es una mierda, así de claro, hablando en plata, esto es una mierda, con esto no tenemos para nada, otra vez tío, que ese es el botón que utilizamos en, perdón, el botón que utilizamos en 7 dice para abrir el menú, entonces pues me confundo un poquito, tenemos 2700 pavos, bueno pues como íbamos diciendo, por digamos que he perdido un poquito el lío con esta, vale, bien, pues eso, que es el botón que utilizamos para el cuadrado del mando de la play, es el botón que utilizamos para abrir el menú en 7 dice, y aquí es para, para desenvainar, y bueno, si nos tenemos que embarcar en ese sitio con lo que tenemos, otra vez, vale tío, mira, me está poniendo de los nervios esto... Vámonos al sitio que tenemos que ir, que nos estamos aquí enrollando más de la cuenta, Viaje rápido al sitio este, al Franfraux, y nos vamos al... ¿Cómo se llama el sitio ese? Era un nombre así acojonante. Límite sombrío, sí, eso. Oh, por cierto, hay un puzzle en el límite sombrío. A ver si me ubico. Esa es la entrada normal, pero no queremos la entrada normal. Hay una entrada nice. Esta de aquí. Esta, esta. Esta es la entrada nice. Muchacha, vente pa' acá, anda. Vente pa' acá. Pues... ¿Qué estaba comentando? Que ya me he perdido. Pierdo el hilo aquí fácilmente. Pues eso, hay un puzzle al final del límite sombrío para conseguir el pergamino. Que vamos a necesitar, sí o sí, tirar de guía, eh. Yo sé que te dan la solución en alguna parte, pero... Es bastante complejo y sencillamente no recuerdo cómo se hacía. Vale. Igual tenemos que hacer aquí un poquito lo gañán y escondernos y tirar alguna flecha que otra. Podría ser. Las mínimas, ¿eh? Por eso. Una palanquita. Activar palanquita. Vale, ya tenemos aquí el primer voluntario para... No sé dónde está, pero por ahí viene, ¿no? La muchacha era localizada, le está tirando ahí de rayos. Ah, es una máquina. Mal. Espera, enana. Esta parece más dura, ¿eh? Esta parece más dura, es una máquina que nos está poniendo las pilas, pero bien. ¡Joder! Que nos revienta, tío. Pero, ¿por qué me revienta el primer bicho que sale? ¡Dale! ¡Lidia, dale! ¡Dale! A ver que me revienta. ¡Oh! Hostia puta. El primero que sale, ¿eh? Todos hasta ahora eran robots así que estaban medio rotos. El primero que ha salido que no estaba roto. No, joder. Y hay otro más, ¿eh? Ríete tú, pero hay otro más. ¡Eh, eh, eh! No te flipes. No te flipes. Nos han localizado, no me jodas. Curación, pero vamos, del tiri. Está marcando un idiota por ahí. Pero no... Yo no... Yo no alcanzo a verlo. Esa otra máquina la hacemos la cobra, ¿eh? Yo creo que ya... El tema es que no sé a dónde está. ¡Wow! ¿Se clavó el juego? No. Ha pegado un tirón estilo Seven Dice de los... ¡Ja, ja, ja, ja! Tirón estilo Seven Dice, ¿eh? A ver. Ponemos la primera persona. A ver si somos capaces de localizar al enemigo. No lo veo, tío. Y no veo nada, ¿eh? Vale, va por allí. ¿Qué es? ¿Otra máquina de esas? Parece que no, ¿eh? Este parece un... Ah, es un idiota esto, es un... Un Falmer. Un Trasgo iba a decir. Bueno, es igual. Esto no es una gran cosa. Hacha de guerra Falmer. Hacha de guerra Falmer daño 21. Hace más daño que la espada. No daño 20. ¿Y la espada 18 más 9? La voy a coger. ¿Por qué no? Esto que pesa poquito. Y otro escudo, no. Ay, a ver. Armas. Hacha de guerra Falmer. Hacha un poquito más de daño. Pues ya estará bien. Vale. Tenemos que ir a un sitio que está para allá. Eso está... Eso está bastante claro, ¿no? Está para allá. ¿Para dónde? Para allá. Hay una puerta. Pero aquí no es, ¿no? Laboratorio de campo de Cinderión. Claro que no debería entrar aquí. Porque no es este sitio que marca. Pero igual encontramos aquí algo de luz para... Bueno, pues bastante luz parece que sí que hay. Y no hay enemigos. Raíz de Nirne Carmesí. ¿Qué es esto? No me interesa mucho. Bueno, vale 55, ¿eh? Me lo quedo. Para mí. Luego lo vendemos. Poción de invisibilidad extendida. Uh, eso va a haber una pasta, ¿eh? Poción de curación. Bien. Bolsa del Boticario. Huevo de cauro. Vale. Poción de magia. Y una raíz. Venga, va. Me la llevo también. Fuego de cauro. Esto es una mierda. Esto es otra mierda. Esto aquí son mierdecillas, ¿eh? Corazón de Daedra. Esto va a haber una pasta. Para mí. Si hay algo que valga pasta. Mira eso. Vale, también pasta para mí. Raíz de Nirn. También. ¿Y esta valdrá mucho o qué? No sé, pero me la puedo llevar. Vale, vale, vale. Lo que tú digas, pero yo me la llevo. Para mí. Esto para mí. Esto no lo quiero. Y esto tampoco. Aquí si hay cositas que valgan caro, me la llevo. Y si no, que le peten. Un panal. Que sí, que sí. Tranquila. Ahora seguimos. No te preocupes. No te pongas nerviosa, muchacha. Que me ponen nerviosa muy rápido. Vaya. Vamos a sacar lo que tenga el idiota este aquí. Uh, pues tiene curación. Bien. Usar caldero. Ah, que se pone a hacer comida. Vale, vale. Ya, no. Deja, deja. Deja, deja de hacer comida, tío. Cinderion. Buah, pues ya está quedado aquí con un flechazo en las costillas. O sea que... Mufino no acabó. Cofre. Amatista y collar de plata. Topame. Si me interesa. Otro cofre. Panzúa. Oro y espada enana. Espada de mierda. Algo más por aquí que valga la pena. Pantarones raídos. Por allí. Alguna... Uh, una poción. Poción de curación. Pues yo creo que aquí ya, eh. Que hay un board bench. Un banco de trabajo, eh. Banco de trabajo. En Seven Dice se llama mesa de trabajo. Y yo siempre digo banco de trabajo. Banco de trabajo. Un board bench. Pues nada. Después de la... De la tontería que acabamos de soltar. ¿Podemos continuar nuestro camino? ¿Esto es caro? Sí. Para mí. Oye, no podemos ir de aquí. Torcha. Ya tengo un par de ellas. Y no me va a hacer falta más. Ahora mismo creo. Pues nada. Sigamos. Venga. Saca el arma. Muchacha. En cualquier momento se nos vuelve a liar aquí. Parda. Vale. El objetivo sigue estando para allá. Recordemos que este sitio se llama Límite Sombrío. El nombre es bastante acojonante. Y que no creo que nos regalen nada. Ya estoy viendo ahí enemigos. Uno, dos, tres. Tres enemigos. Y por aquí hay más. Uf. Esto está muy minado, eh. Muy minado de enemigos. Vamos a guardar la partida primero de todo. Guardar. Aquí. Sí, aquí. ¿Por qué no? ¿No? Nueva partida guardada. Venga, va. Nueva partida. Que no se diga. A ver, ¿quién es el primer idiota que vamos a reventar? Ey, ey, ey. Vale. No sé quién es, pero está escupiendo. Cuidadín. Cuidadín. Lidia. Lidia. Ey, para acá. Para acá. Están viendo el robot desde que hay delante. ¿Qué? Es un... Es una especie de bicho de un alacrán. Un cauro. Nena, ¿te quieres quitar de en medio, por favor? Quitina de cauro. Ah. Es un arquero. Pues un arquero le podemos responder con un arco, ¿no? ¿No tengo el arco puesto? No. Arco, arco, farmer. Arco farmer. Favorito. Aquí. Arco. Farmer. Venga. A ver, el idiota este. No nos... Ah, es verdad que allí no nos cansamos. Te he acostumbrado a Seven Dives que te cansas apuntando. Demasiadas horas a Seven Dives, ¿no? ¡Eh! ¿Quién me tira hielo? Debe ser... Algún mago de hielo que hay por allí o algo, ¿no? Creo que soy nerdico. A mí el hielo como que me la pela. Ya no dispara más. Aún así no se han puesto las pilas, ¿eh? Una tontería. Ya ves, se ha clavado ahí. ¡Oh, oh, oh! Pero bien. Muchacha. Vente pa' acá. Escudo farmer, venga. Nos vamos a alejar del bicho ese todo lo que podamos. A ver si conseguimos pasar sin que se active. Digo yo que si nos alejamos... Igual tenemos suerte. No veo nada, ¿eh? Bueno, por lo menos parece que no se ha activado. Esos cabrones son duros, tío. Vale, tenemos que ir pa' allá. Uy, mira las setas gigantes. ¿Qué ha sonado ahí? Ha sonado un grito, ¿eh? Es pa' allá. ¿Por aquí? En cualquier momento... Se ve pequeño, o sea que tiene que estar más lejos todavía. ¿Esto qué es? No sé, pero ahí no me voy a acercar. Tiene pinta de eso de jodió. Hay un camino por aquí. Aunque hace rato que no sale ningún payaso a molestar, ¿eh? No sé si eso es bueno o es malo. No sé si eso es bueno o es malo. De momento demasiado tranquilo, ¿eh? Yo recordaba esto más ajetreado. No es que me queje, ¿no? No es que me queje, ¿no? Pero... Ahí no hay que ir. El sitio se ve todo guapo. Allí había algo encerrado, puede ser, ¿no? Una cosa chunga. Algo muy chungo que hay que ir en otra misión después. Pero es una misión secundaria, creo, ¿eh? La misión principal... Y no hay ningún payaso a molestar ni nada, tío. Maravilloso, ¿eh? Pero... Se me hace raro. Sí, sí, aquí. Vamos, chica. Ah, que lleva dos bastones. Joder, es una máquina. Una máquina. Torre de Enzark. Aquí tienen que haber idiotas, ¿eh? Hay un campamento. ¿Qué me tuve un campamento? ¿Qué me tuve un campamento? Estas piezas duemer. Por ahí se ve una gema. ¿Y aquí qué hay? ¿Me puede robar esto o qué? Seta brillante. Eso es una mierda. Y ahí... Piel de esquiebre chamuscado. Anda ya. Una bolsita. La flecha negra. Flecha negra, ¿le es? Nah. A ver si no sube arquería o algo. Manzana roja. Poción. Esto sí que me gusta, ¿ves? Anillo. Y basura. Y aquí que hay nada. ¿Eh? ¿Bolsa de boticario? Vale, esa bolsita que hay ahí. Huevo de pez. Polvo brillante. Y raíz de nir. Venga. Vamos allá. Imperbaje de fuerza. Bien. Bien. Eh, aquí hay algo más. Sabia de esprigan. Me la llevo. Bandeja duerme. Bandeja duerme. Ramita de cardo. Fascinante. Eh. Una poción. Curar envenenamiento. Desafío del armero. Toma ahí. Ya que subimos algo más. Pues me parece que ya estamos donde tenemos que llegar, ¿eh? Lo que me extraña es que no haya ningún payaso por aquí a molestar. Es lo que me extraña, ¿eh? Me extraña mucho. O sea, ya está un pequeño campamento y todo. ¿De veras que no hay nadie? Pues no. No, ahí lo podemos ir. Tenemos que ir aquí. Hay que conseguir. Lo que hay que conseguir está ahí. Hay que alinear esto, pero no me acuerdo cómo era. Vamos a poner la primera persona y a guardar las armas. Y no me acuerdo cómo era, la verdad, ¿eh? Bueno, hemos tenido que hacer una pequeña pausa buscando una guía de cómo se activa esto. Sí, sí. No me digas así, Lidia. No me digas así. Que esto es más complicado de lo que parece. A ver, según dice la guía, hay que darle a este varias veces. Hola. No pasa nada, tío. ¿Por qué? No pasa nada, tío. Vale. Igual había que poner eso primero, ¿no? Vale. Ahora había que darle a este varias veces hasta que se encienda este de aquí. Y luego a este varias veces hasta que se encienda este. Y luego le damos y ya está. Lo que pasa es que eso no tengo ni idea de dónde te lo pueden explicar. ¿Todavía no? Pues venga, más. Ahí está. Se activó. Pues ahora este. Más de lo mismo. Es que claro, sabiéndolo es sencillo. Pero si no lo sabes. Toma ahí. Regalito to nice. To nice. Sí, señor. Un pergamino antiguo. Un Elder Scroll. Sí, señor. Pa' mí. Toma, logro desbloqueado. Sin icono, pero logro desbloqueado. Sí, señor. Iniciado la perdición de Alduin. Vale. Y ahora hay que salir de aquí por aquí, ¿no? En estos sitios normalmente suele haber un cofre. A lo mejor no, ¿eh? Yo le voy a pedir un repasito a esto, por si acaso. Porque suele haber un cofre con loot aquí. En estos sitios. Coger cubo. Paso. Aquí no hay nada. Normalmente suele ser un cofre... Un cofre interesante. Todos son libros estropeados. Y... No sé. Sí, sí. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Un vistazo así rápido y ya está. Menuda hostia, ¿no? Por este lado no hay nada tampoco. Por aquí es por donde hemos entrado. Si volvamos por aquí... Pues no hay nada, tío. Lidia. Nos vamos. Y que el poco loot que había es el que había en el campamento ese. Un poco triste, ¿no? Un loot un poco tristón, pero bueno. Hemos conseguido lo que veníamos a buscar. Ya nos podemos marchar de aquí. Vamos a ver al viejo loco. ¿Qué dice? La salida está por aquí. Y si no hay nada más, que yo no veo ningún cofre por ningún sitio, pues... Pues será que no hay. Aquí tampoco veo nada. Esto nos lleva a Skyrim directamente, ¿eh? Venga. Los Spirigans. Las chicas árbol. Que parece que vayan ardiendo por dentro. Hola. Me cago en... Botón equivocado. Otra vez. Skyrim. Vamos a ver. Vamos a ver. Hemos agarrado la palanca que no era. Pero bueno, esto... Tampoco tiene más trascendencia. Activa la palanca, venga. Ahora sí. ¿Dónde diablos estamos? ¿No? What the fuck? ¿Dónde se supone que estamos? Perdidos ahí en medio de la nada. Vale. Pues nada. Toca ir a hablar con el hombre este otra vez. Vamos para allá directamente. Y lo vamos a ir dejando ya, ¿eh? El límite sombrío no ha resultado ser lo que esperaba. Igual investigando por la zona del castillo ese y demás. Había más cositas, pero... Yendo directamente a por la misión. Ya hemos visto que no... Que no hay gran cosa, ¿eh? ¿No tienes que venir aquí? Me marca otro sitio. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿No me marca aquí al viejo este? A ver. Me he quedado atropillado, ¿eh? No, no marca aquí. ¿Dónde marca, tío? Tío, ¿dónde marcas? Marca para allá. ¿A los barbas grises? Leer el pergamino en la grieta... Del... En la... En la grieta temporal. ¡Uf! ¡Qué mala pinta tiene esto! Pues en vez de ver al viejo... Había que venir aquí. ¡Qué curioso! Pues nada, para allá que nos vamos. Guardaremos la partida. Aquí estamos, ¿dónde el dragón? ¿Sí? Pues sí, ¿dónde el dragón? Pues nada, gente. Antes de liarnos ahí con el amiguete... ¿Dónde está aquí el foco de luz? Que no lo veo, tío. ¿Está para allá? ¿Así? Hay que se nos vea un poquito la cara... Que si no se nos ve todo oscuro... Y tampoco es plan... Pues... Nada... El límite sombrío ha resultado un poco... No, un tanto decepcionante. Yo esperaba ahí más... Más acción. Pero no, nada resulta como esperaba. Pues eso. Vamos a ver qué nos cuenta el dragón... Y por dónde siguen las cosas. A ver si la cosa... Se lía un poco. Porque ha estado... Este episodio demasiado tranquilo. Yo esperaba aquí muchas tortas, muchas tortas. Y sí, es cierto que el primer bicho no se ha puesto contra las cuerdas... Pero después ha sido... Prácticamente un paseo militar. Pues nada, gente. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos... En el próximo vídeo.